Nosotros ahora mismo tenemos diferentes modelos, aunque toda la flota es internacional, tenemos diferentes modelos internacional. Tenemos el Paystar 5000, tenemos el Transtar, tenemos el Worldstar 7600, también tenemos el Transtar con lo que es la carga de 15 toneladas y 25 toneladas. Dependiendo el uso, dependiendo la zona que se vaya a desempeñar el equipo, pues colocamos el equipo que corresponde a esa zona. Tenemos una planta de operación que trabaja en San Pedro de Macorís, donde se produce el fertilizante. Nosotros tenemos el centro de operación en la ciudad, en el Distrito Nacional. Desde ahí despachamos los camiones todos los días hacia la planta, con un programa de producción ya definido por logística. Se cargan los camiones, los camiones, un grupo se despacha y sale durante el transcurso del día a entregar los fertilizantes hacia la zona que son más cercana, donde en la ida y vuelta del camión se puede hacer en un horario de ocho, diez horas. El otro grupo de camiones se carga en la tarde, sale en la madrugada y llega a los puntos más distantes, pero cubrimos la geografía nacional. Nuestra relación, o sea, la relación de la empresa con la marca es una relación muy estrecha. Primero, en cierto inicio, la marca internacional correspondía al grupo de empresa de la que yo formo parte. Luego ya se han ido, han ido creciendo cada marca y se han ido separando. Pero a pesar de eso, mantenemos una relación sumamente estrecha y gracias al producto que tienen, hemos podido mantenernos con el producto y poderlo usar sin límite de restricción. O sea, yo, como te dije, la flota completa mía es internacional y no tengo quejas que me motiven a cambiar ahora mismo. El 80% de los choferes míos tienen más de 10 años conmigo. Y se han identificado con la marca y se han identificado con su equipo, que es lo más importante. Y es algo que tratamos de cultivar. La marca para nosotros es esencial. Te voy a explicar por qué. Te comentaba hace un momento que yo anteriormente trabajaba en otra empresa y el costo total de operación del equipo era mucho más alto. Trabajaba con otra marca. Cuando yo llego al grupo de empresa, noto que sí teníamos un costo de operación en alto, pero que también teníamos una cantidad de equipos que ya sobrepasaban los 25 o 20 años. Entonces, cuando reestructuramos la flota, que hicimos en base a un análisis que realizamos, a partir de ahí el costo por kilómetro, el costo total de operación de la flota, se redujo muy significativamente. Al punto que para nosotros hoy el tema del costo de operación no es una carga tan pesada. Para nosotros el costo total de operación del equipo es el indicador básico en función del cual nosotros definimos si nos quedamos con el equipo o no. Hasta ahora hemos tenido un costo, un valor de desempeño del equipo muy alto. Y por eso ahora mismo no pensamos en cambiar de marca. Mientras mantengamos ese estándar y la marca nos siga apoyando con lo que es el tema de servicio, con lo que es el tema... Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de que hicimos un entrenamiento con alguien de fábrica en todo lo relacionado que era sistema de frenes, esa cosa. Hoy estaba precisamente hablando con ellos a ver si me pueden dar otro entrenamiento. Porque agarra un técnico con la capacidad adecuada, te toma tu equipo técnico y te lo trabaja al punto de llevarlo a un nivel de operación en donde ellos puedan hacer las tareas de trabajo del equipo de la manera más óptima posible, más rápida y más eficiente. Entonces realmente tenemos una combinación muy buena entre lo que es la marca, o sea, tenemos una familiaridad entre la marca y nosotros de muchos años y entonces eso hace que recibamos mucho apoyo de la marca. Entonces para qué tú vas a tratar, si tienes un buen costo de operación total, si tienes un buen apoyo de la marca, para qué tratar de cambiar. Cuando hablamos de International, en el tenu y no ya técnico, en el equipo de trabajo que tenemos en mi departamento, hablamos mucho de lo que es eficiencia, de lo que es trabajo, el alto nivel de disponibilidad del equipo. O sea, el equipo no se te para. Si tú le planificas su mantenimiento continuamente y le sigues su programa de mantenimiento, el equipo no se te para. Las paradas inesperadas son muy pocas. Entonces eso hace que tú puedas cumplir con tu compromiso logístico, con tu programa de trabajo de manera mucho más eficiente. Entonces cuando hablamos de International, la palabra que me llega a la cabeza es eficiencia, es trabajo. Ferquido con International está en marcha siempre.